¿Estamos al lío? ¿Cómo ha venido hoy? El primer día que yo los conocí, que llegaron, vienen un poquito reticentes todos, no sabían muy bien qué se iban a encontrar aquí, pero a medida que han ido pasando los días, han ido cogiendo muchas ganas, mucha ilusión. ¡Va, empiezo! Eso es. Bien, eso es, no nos pasamos, fijamos arriba, marco. Cinco segundos, a muerte, va, sigo. Uno, relajo. Muy bien, bien. A verlo un fiera, a verlo un fiera, escaso aparte, es un chaval que no para de hablar, que tiene muchas ganas, mucho entusiasmo por hacer cosas nuevas, pone muchísimo de su parte. Sigo, sigo, va, 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 va. Esto es lo tuyo, a ver, va, va, golpeo, golpeo, sigo, eso es, fuerte. Eso es. Me gustaría retomar el deporte que tuve de dejar por el tema del peso, que es el Muay Thai, e incluso, si es posible, en marzo, que vienen las competiciones andaluzas, intentar participar en ellas. ¿Tú quieres ver cómo corre Javi? Javi, mira. Al principio del gimnasio lo pasé fatal, que el primer día estuve por bajarme de la bici, decía, hasta aquí he llegado. Pero al día siguiente volví a ir, me encontré un poco mejor, al tercer día un poco mejor, y vas cogiendo el ritmo, te vas soltando, y parece como que te engancha. Vamos, eso es, va, José Carlos, con rabia, con rabia, va. Lo que peor llevo es el gimnasio, para mí es matarme. José Carlos es una persona que es muy renegona, de primera, o sea, todo te lo va a poner en duda, todo va a ir con poca gana, pero luego, a medida que empieza a hacer ejercicio, él se activa, se lo pasa bien, aprieta el abdomen, eso es, eso es, seguimos. Me puedes quitar dos comidas al día, si quieres, tres.